La única opción para que traten de levantar el teléfono y tratar de comunicarse con nosotros porque de otra forma creería nosotros que nos iban a dejar 3, 4 días en la plaza y muriendo de hambre los chicos y son personas totalmente desalmadas. Creo que ellos también tienen chicos en su casa y la indignación que... ¿Por qué los hijos de ellos cuando llegan 11 y media, 12, tienen la comida servida en la mesa y nosotros, nuestros hijos, tiraban la calle siendo las 12, la 1 y cualquier hora de la noche y no comen un pedazo de pan, es una indignación. Acá la vida es una sola y somos seres humanos, por más que tenemos distintas escalas sociales, pero somos todos seres humanos. Por eso que se decidió venir al puente internacional, cortar las arterias. Por ahora se está haciendo una medida pasiva, se le está dejando circular, se le está dejando entrar y salir a los camiones, vehículos de chicos y grandes tamaños para que no se sientan perjudicados a la gente porque tampoco tienen la culpa. Entonces, si nosotros no seguimos teniendo respuestas, ya tuvimos un avance con contacto, entonces, si no seguimos teniendo respuestas, se le va a cortar y no se le va a dejar ingresar a nadie ni salir a nadie. Hasta que ellos no nos consiguen lo que nosotros estamos necesitando. Los transportes a Buenos Aires. Nos ofrecieron un colectivo, pero con un colectivo no vamos. Le digo, ¿qué es lo que quieren? Que vayan ensardinados, 300 personas en un colectivo. Bueno, ahora se están movilizando a ver si pueden conseguir como mínimo tres colectivos. No tienen ni idea de hasta cuándo van a estar acá, entonces. Y si no nos consiguen los colectivos, nos quedamos. Tenemos algunos chicos que se quedaron arriba, pero después se les manda a otras personas responsables y se quedan allá y nosotros vamos a ir en la campaña acá. ¿Podrían sumarse más personas? Recién me llamó un compañero que tendrían que haber salido hoy a la mañana por tener un inconveniente con el colectivo, no pudieron llegar, pero yo le estoy tratando de sostenerle por el tema de los horarios. Si llegamos a tener una respuesta, no se le permite que venga. Y si no, bueno, se le va a decir que venga.